Bienvenido nuevamente, te saluda Ronald Mañueco. En este video veremos cómo utilizar Photoshop de forma gratis y de forma online. Prácticamente esta es una aplicación muy, pero muy similar a Photoshop y el cual se llama Fotopea.com. Fotopea.com, accedemos. Y esta aplicación, como les repito, es muy similar a Photoshop y completamente gratis. Vamos a buscar unas imágenes para hacer una demostración. Vamos a hacer un fotomontaje. Voy a colocar, por ejemplo, acá, joven. Voy a descargar una imagen. Por ejemplo, esta imagen de aquí. Voy a descargarlo. Como vemos, es una imagen de tipo web. Vamos a colocar, por ejemplo, acá. Bueno, voy a colocar joven como nombre y lo voy a descargar en el escritorio. Y también voy a descargar, por ejemplo, una imagen. Lo voy a colocar al joven en, por ejemplo, en un campo. En un paisaje, en un campo, que puede ser este de aquí. O el de aquí también. Vamos a descargarlo. Clic derecho. Guardar imagen como. Este es un archivo de imagen AVI. Vamos a ver si la aplicación soporta este tipo de imagen. Voy a llamarlo paisaje. Accedo nuevamente a la aplicación. Fotopea.com. Y vamos a darle clic acá en archivo. Abrir. Me voy hacia escritorio. Y vamos a subir las dos imágenes. Aquí está. Joven y paisaje. Vamos a ver si paisaje. Es un archivo compatible para Fotopea. Fotopea. Efectivamente es compatible. Vemos que Fotopea puede editar varios tipos de formato. Abrir. Me dirijo hacia la otra imagen. Que es imagen joven. Vamos a hacer la prueba. Como les repito. Voy a comprimir esto. Y voy a hacer un poco más grande. A ver, utilizo la herramienta de Zoom. Y vamos a usar la herramienta. A ver. Clic derecho. Selección rápida. Vamos a seleccionar. Como vemos, inmediatamente lo selecciona. Acá falta un poco, pero está un poco grande. Vamos a hacerlo más pequeño la selección. Aquí más o menos. Para poder continuar con la selección. Vemos que se ha sobrepasado. Para ello me voy hacia menos. Listo. Ya lo tenemos. Y vamos a llevar esta imagen hacia la otra imagen donde está el paisaje. Para ello pulso los botones. Control más C. Para copiar. Y me voy hacia la otra imagen. Y acá sí. Pulso Control V. Ya lo tenemos. Me voy hacia. Doy clic acá en la primera opción. Mover. Para poder movilizar y colocar la imagen del joven en el lugar adecuado. Podemos colocarlo aquí. Vamos a hacerlo un poco más grande todo. Puedo hacerlo un poco más pequeño al joven. Le doy un clic. Y me voy hacia. Editar. Transformación libre. De esa manera puedo hacerlo un poco más pequeño. Y movilizarlo al lugar que yo deseo. Ahí lo voy a dejar. Nuevamente clic aquí. Hago más pequeño. Zoom nuevamente. Pero con. Clic derecho. Para poder reducir. Y quedaría de la siguiente forma. Y como vemos esta aplicación. Fotopea.com. Tiene todas las herramientas de Photoshop. Herramientas como vimos. Herramientas de selección. Esta herramienta también de recortar. Voy a recortar por ejemplo. Para que sea. Un poco más rectángulo. Pulso el botón Enter. Esta es la herramienta también de. De gotero. Pincel corrector puntual. La herramienta pincel. Esta es la herramienta de clonar. Prácticamente están todas las herramientas de Photoshop. Voy a colocar un pequeño texto. Por aquí por ejemplo. Mi mayúscula. Vamos a cambiar el tono de la letra. Un color blanco por ejemplo. Acá tengo otras herramientas. Por ejemplo. Le doy aquí donde dice párrafo. Carácter. Luego también está la herramienta pluma. La herramienta selección por trayectoria. Rectángulo. Y las herramientas que trae Photoshop. Vámonos acá al lado derecho. Y como vemos acá. Vemos acá algunos anuncios publicitarios. Justamente es el único inconveniente que trae Fotopea. Justamente por ser gratuito. Pero prácticamente para mí no es tan inconveniente. Ya que está al lado derecho. No está incomodando. Y acá podemos ver acá que dice galería. Le doy un clic. Y podemos acá disponer de muchísimas fotos. Totalmente gratis. Como vemos. Voy a retirar. Le doy un clic aquí. Y por aquí tenemos entonces lo que es el párrafo. Para poder también editar el párrafo. Carácter. También para poder editar. Aquí están las capas. Le doy un clic. Y podemos ver acá las capas. Podemos crear otra capa que es bastante necesario. En la edición de imágenes. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a quitar por ejemplo los granitos de la cara de una persona. Voy a descargar una imagen. Voy a colocar aquí. La cara con grano. Este de aquí por ejemplo. Vamos a retirar este barrito que tiene esta jovencita. Vamos a descargar. Guardar imagen como. Y también este archivo está en un formato. Archivo de imagen. AVI. Como les repito. También es compatible con este archivo. Lo descargo en el escritorio. Y nuevamente. Archivo. Abrir. Aquí está. Cara. Listo. Entonces vamos a proceder a retirar el grano de esta persona. Y para ello lo más indicado es duplicar esta imagen. Para ello me voy acá donde dice capas. Le doy un clic derecho. Duplicar capa. Le duplique entonces la imagen. Y para poder retirar este granito. Este barrito. Podemos utilizar la herramienta. La herramienta parche. Para ello nos dirigimos acá. Un clic con el botón derecho para desplegar. Y acá está herramienta parche. Antes de ello quiero hacer un poco más grande la imagen. Me voy hacia el zoom. Listo. Nuevamente me voy hacia herramienta parche. Y lo que vamos a hacer. O lo que nos permite la herramienta parche es. Vamos a seleccionar alrededor del barrito. Por ejemplo así. Y con el botón izquierdo. Manteniendo pulsado el botón izquierdo. Lo deslizo. A cualquier lado. En este caso lo voy a hacer para abajo. Pero acá me sale un anuncio que dice. Seleccione. Primero la capa. Nuevamente me voy hacia la capa. Acá me faltó seleccionar. Clic en Layer. A la capa que hemos creado. Ahora sí. Como vemos. Podemos movilizarlo. Listo. Acá por ejemplo. Y lo suelto. Le doy un clic. Vamos a cerrar también esto. Y como vemos. Acaba de desaparecer el barrito. De forma bastante sencilla. Utilizando la herramienta parche. Voy a hacerlo más pequeño a la imagen. Clic derecho. Reducir. Y entonces ya tenemos nuestro programa Photoshop. Para poder utilizarlo de forma online. Y totalmente gratis. Con todas las funcionalidades que tiene Photoshop. Bien amigos. Eso sería todo por hoy. Gracias por ver este video. Si les ha gustado. Suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en el próximo tutorial. Finalmente. Si este video te gustó. Dale me gusta. Y compártelo con tus amigos. Asimismo. No olvides suscribirte a mi canal. Es totalmente gratis. Y si tuvieras alguna consulta. Escribe en los comentarios. Gustosamente te responderé. Gracias y nos vemos en el próximo video.